¿Cuál es el secreto del ecosistema de Barcelona? Es verdad que es un caso de éxito, a lo mejor todavía le hemos dado el suficiente tiempo como para estudiarlo en el detalle que merece, pero ¿por qué este éxito de Barcelona? ¿Por qué estas impresiones millonarias? ¿Por qué tantísima innovación en la ciudad? Bueno, Barcelona al final siempre ha sido una ciudad de pymes y exportadora desde la revolución industrial, entonces ese es el tejido que compone principalmente el tejido de Barcelona, no tanto grandes compañías, sino un tejido muy de pymes. ¿Qué ocurre? Que ahora con la nueva revolución tecnológica, que va a una velocidad de vértigo, a esos pymes las llamamos startups y a esos empresarios los llamamos emprendedores, pero todos han tenido siempre esa vocación internacional. ¿Sigues pensando que las apps son relevantes en este entorno emprendedor? Por supuesto, más del 80% del tráfico es mobile y toda la interacción que se produce por parte de los clientes se produce a través de aplicaciones móviles. Por lo tanto, es que es el presente y el futuro y sigue creciendo. Y ahí hay grandes compañías haciéndolo muy bien, por supuesto los conocidos, todos Wallapop, pero también compañías como Buddy, compañías como Ecultra, una compañía como Nemuru, en la que yo he tenido la oportunidad de invertir, que ha desarrollado todo un sistema de inteligencia artificial y de machine learning para toda la evaluación de riesgos, que es lo que ofrece financiación para pymes. Es totalmente aplicable a todos los sectores. ¿Ahora en qué sectores ves, en qué ámbitos crees que las apps siguen teniendo oportunidades? Sí. Nosotros vemos la tecnología como un tema transversal a los diferentes sectores. Los sectores en los que vemos más potencial de crecimiento y más oportunidades de disrupción. Y que, bueno, sobre todo, alguien decía un poco con el paraíso de la disrupción. Los sectores que son ahora mismo el paraíso de la disrupción, yo te diría que son el sector PropTech, porque es un sector que tradicionalmente no ha contado con tecnología, muy autopizado, y por tanto hay grandes oportunidades. También en el sector seguros, donde, digamos, el sistema legacy de los incumbents, de los grandes players, pues no les permite moverse a la velocidad, digamos, de las startups, pero sin embargo están muy activos colaborando, digamos, en diferentes startups, invirtiendo y con diferentes, digamos, alianzas estratégicas con varias de las startups que se están lanzando, y también en el sector FinTech. ¿Es posible continuar este crecimiento a este ritmo? ¿Vienen buenos tiempos para las apps y para los startups en general? Sí, porque hay muchísima liquidez en el sistema. Hay más de 250 billones en fondos de capital riesgo que no tienen nacionalidad y que simplemente están buscando los emprendedores, startups, con vocación internacional, con vocación global, en sitios que tengan capacidad de atracción de talento.